Te doy la bienvenida una semana más a SaaS Product Chat. Comenzamos el episodio 96 del show. Para hoy hemos pensado que sería muy interesante hablar de las empresas, yo he denominado apicéntricas, es una idea que he cogido ahí por Twitter, pero en realidad viene de la palabra en inglés API First Companies y vamos a hablar un poco de lo que es el negocio de API como producto. Probablemente ya has tenido la oportunidad de trabajar con una API pública o privada o al menos ya la has consumido y la realidad es que realmente es difícil, es complejo construirlas y tener un entendimiento completo del concepto API. Entonces, pues para entrar en materia de este tema, me acompaña como cada semana Claudio Cosío desde la Ciudad de México. Muy buenas, Claudio. Buenas, Dani. ¿Cómo está todo por allá? Andamos bien ya, con ganitas de vacaciones, pero terminando ahí las últimas tareas para de cara al curso que viene septiembre. Pues suerte, suerte la tuya. Yo todavía aquí seguimos bastante encerrados y sin vísperas de salir, pero bueno, hay que irnos acostumbrando a esta nueva normalidad. Y bueno, creo que el tema de hoy es bastante interesante porque creo que para toda persona que estás creando productos o pensando en crear un producto, el acceso, tienes que entender que por lo general los productos ahora no viven en encapsulados, no viven solos, sino todo lo contrario. Cada vez más hay necesidad de los usuarios de conectarse a terceras, a otros productos o plataformas, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, el tema de la industria de travel, ¿no? Que ahorita está siendo muy afectada por el tema de COVID, pero ellos tienen infinidad de APIs, ¿no? O sea, tanto los operadores de los, obviamente las aerolíneas, los hoteles, las empresas de alquiler de coches, y luego sobre todo se conectan a servicios de terceras plataformas, como lo son los mapas, ¿no? Que tuvimos ahí la fortuna de entrevistar a esta desarrolladora de Typeform, ¿no? Que ella trabajó justamente con el Instituto Cartográfico de Cataluña, y justamente hablamos de esto, ¿no? Que el, como estos datos, si tú necesitas tener datos georreferenciados, por lo general te vas a conectar a un API de algún mapa o de algún proveedor de datos cartográficos, ¿no? Entonces, y aquí viene el tema de los negocios. Por ejemplo, Google Maps, ¿no? Google Maps la gente debe pensar, oye, no, pues, qué raro, ¿no? ¿Por qué Google? Y bueno, en su tiempo compró Panoramio, ¿no? Que es una startup española, ¿no? Que justamente georreferenciaba fotografías, ¿no? ¿Por qué lo habrá comprado, no? O sea, ¿será negocio Google Maps? Y tanto que sí. Y es uno de los negocios más rentables que tiene Google, ¿sí? Porque obviamente el negocio de un API es vender el acceso al pipeline, ¿no? A la tubería de datos. Entonces, sí. Ese es un tema muy interesante. Y hay empresas que, bueno, se dedican justamente a esto, ¿no? Entonces, eso es un poquito el tema que vamos a tocar hoy. Y sobre todo para que a todos aquellos que nos están escuchando, que están pensando en abrir sus APIs, pues, bueno, vayan viendo un poquito que posiblemente esto vaya a ser una, un buen momento para ustedes, ¿no? Entonces, pues, bueno, arrancamos con este gran tema que son los APIs, ¿no? Sí, vamos allá. Bueno, a ver, no queremos entrar a definir el concepto API. Ya sabemos todos que es las iniciales de Application Programming Interface o Interfaz de Programación de Aplicaciones en español. La palabra clave para mí de esta definición o de estas iniciales es la interfaz, ¿no? Porque ya sabemos que a diario interactuamos con ellas. Y esta interfaz nos permite, pues, dar una o varias instrucciones, ya sea a otra aplicación, a otro lenguaje, a otra plataforma. Probablemente, esto es un podcast de desarrollo de software, todos habéis usado ya algún lenguaje del tipo Python, JavaScript, Java. Todos tienen un API que, al final, son funciones o métodos que usas al programar, ¿no? Y cuando usamos un framework, por ejemplo, como Django, también puedes interactuar con la API de Django a través de un método. Entonces, doy esta introducción porque posiblemente la primera asociación, al menos la que hice yo cuando escuché el concepto API, fue con los grandes de tecnología, ¿no? Con la API de Twitter, de Facebook. Y estas APIs son de lo que llamamos tipo REST, ¿no? API REST o REST API. Porque en vez de usar funciones o métodos, hacemos llamadas a endpoints, a URLs, ¿no? Que realizan una acción en específico, ¿cómo obtener registros? Es decir, no necesitas saber cómo está programado Facebook o Twitter por dentro. Lo que necesitas es invocar la URL en particular por medio de esa API. Claro, para mí el problema de las APIs como negocios o como productos es, por un lado, el marketing. Porque la API al final vive en la documentación normalmente o es esencialmente invisible hasta que lo integras en tu plataforma. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene API para vender. Luego, la adopción de una API, pues, de entrada no es fácil porque necesitas un desarrollador para poder implementarla, ¿no? Pero, bueno, afortunadamente hay un conjunto de empresas de las que yo he llamado apicéntricas, como por ejemplo son Twilio, Stripe, Algolia, Contentful o Ritme, que tienen la API como esa primera interfaz o esa primera experiencia que el cliente tiene con ese producto. Entonces, los usuarios interactúan normalmente con una interfaz, ¿no? Que es lo que pasa en muchos negocios digitales. Pero, como por ejemplo en el caso de Salesforce, que yo lo uso a diario, pues, tienes que usar Salesforce por lo común interactúas con esa interfaz de Salesforce y tú vas, digamos, populando o agregando la data en Salesforce o tienes algunos sistemas automáticos que van trasladando la data a Salesforce. Lo que hace una API, básicamente, lo que hacen estos productos es que ya no necesitas un humano, ¿no? Que vaya usando el software, sino realmente el software, como Stripe, usa otro software, ¿no? Porque ya hablan entre ellos a través de esa API. Entonces, yo creo que es interesante hablar de este conjunto de empresas cloud porque también, digamos, han introducido nuevos modelos de precios a través de APIs porque Stripe y Twilio ya te cobran ahora mismo por el volumen de transacciones, ¿no? No como lo hacen otras SaaS que lo hacen por empleados o licencias. Evidentemente, son dos tipos de modelos y lo pueden hacer porque, digamos, que es natural de Stripe y de Twilio cobrar así. Pero, bueno, es interesante porque, por ejemplo, Segment tiene otro modelo de pricing, ¿no? Segment te cobra por usuarios mensuales hasta mil en el plan gratuito, ¿no? O Intercom que te cobra por usuarios y al mismo tiempo por agentes de soporte. Entonces, bueno, está bien, es interesante que traigamos este tema porque creo que están emergiendo un grupo de empresas que realmente ya son muy importantes en el panorama de empresas tecnológicas. Sí, y seamos totalmente honestos, ¿no? O sea, si generas un producto que su principal modelo de negocio es vía un API, es infinitamente escalable. Sí, la razón que Stripe vale tanto es por Uber. Así de sencillo. Ellos hicieron millonarios, ¿por qué? Porque Uber utilizó el API de Stripe y de Twilio para hacer dos funcionalidades clave para Uber. Uno, el mensaje de verificación de SMS, bueno, en su tiempo antiguo, entre el conductor y el, ¿cómo se puede decir? Y el receptor de servicio, o el usuario. Después, eso fue con Twilio nada más. Después, cobrar la tarjeta, ¿no? O sea, aquí mero, ¿no? O sea, el scan y todo eso detrás, eso es Stripe, ¿sí? No es Uber. Entonces, y después, vamos a agregar otra tercera empresa que también está ahí, que ahora se llama Twilio. En su tiempo se llamaba SendGrid, pero lo adquirió Twilio, ¿no? También, ellos vendían, a diferencia de MailChimp con SendGrid, MailChimp era de cara al usuario final, ¿sí? B2C, o B2B, pero bueno, es más de cara. Y SendGrid sí era totalmente B2B. Ellos te vendían, o te venden, perdón, todavía, ahora es Twilio, el pipe, ¿no? Para enviar mails, ¿no? Y te cobran por la cantidad de mails que enviabas. Igual que Twilio, la cantidad de SMS, o teléfonos conectados, o todo esto, ¿no? Y sobre todo, tocas un tema importante que es el marketing, ¿no? Para que un modelo de negocio, para que un modelo de negocio tenga éxito, y si tú estás vendiendo un API que realmente no tiene una interfaz, estás vendiendo una, un pedazo del engranaje de otro producto, ¿sí? Entonces, obviamente aquí, el marketing es completamente distinto, ¿no? Y eso fue lo que en su momento Twilio y Stripe vendieron a sus inversionistas. Es, ¿quién es tu usuario final? Los developers. En su momento, y lo dice mucho este señor Lawson, el CEO de Twilio, ¿no? La gente no se la creía. ¿Cómo que lo vas a vender a los developers? Pero si ellos no tienen dinero. Y él decía, no, no, sí tienen dinero. O sea, no tienen dinero, pero tienen poder de influir sobre qué es lo que, aquello difícil de integrar que eran SMS en aquel momento, y tener que ver con todos los carriers y todo esto. Y ellos lo hicieron muy fácil para empresas como Stripe, que sigue siendo el principal cliente de Twilio, ¿no? Obviamente ahorita son muchas, ¿no? Pero vamos a dar un paso atrás. Esas son las más nuevas. Esas son las sexys, ¿no? Vamos a hablar de las más antiguas. La industria de travel, ¿no? Lo toqué hace rato. ¿Quiénes son las dos empresas más grandes que venden estos pipelines de datos hacia la industria de travel? Son dos empresas muy grandes y las dos cotizan en bolsa. Una se llama Amadeus y otra se llama Sabre, ¿sí? Ellos te cobran por todo. O sea, si tú te quieres conectar a recibir las ofertas más recientes de vuelos de Barcelona a México, te cobran por la consulta nada más, te cobran por la venta y te cobran por la transacción. Es un negociazo, ¿no? Y le cobran a todos. Le cobran la aerolínea, le cobran al usuario final, le cobran al intermediario. Ese es un negociazo y infinitamente escalable. Porque la gente siempre sale de, bueno, o salía o va a salir, esperemos, toco madera, de vacaciones, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando tú estás planteando un negocio o estás planteando abrir tu API, ¿no? Otra también a nivel del más local aquí de México, pues está Conecta, ¿no? Conecta también es una empresa totalmente de API, ¿no? Que justamente te venden la pasarela de pago. Y bueno, también en, perdón. Y bueno, y así hay otros tipos de empresas. Ahorita mucho el sector fintech, por ejemplo, vive mucho de esto. De estas APIs interconectadas, ¿no? Hay una empresa también que acaba de salir ahorita en el último batch de Y Combinator, que justamente está, lo voy a poner en las notas. Pero ellos lo que ofrecen justamente es este pipeline, ¿no? Empresas de bancas, de la nueva banca o new banks que quieran conectarse a este pipeline de poder hacer transacciones en Latinoamérica. Ellos les facilitan el desarrollo de eso, ¿no? Entonces, venden un API, ¿no? Entonces, para poder estar certificados y poder operar en los diferentes países de Latinoamérica, ¿no? A todas las empresas fintech. Entonces, creo que es muy interesante porque el modelo de negocio es, como digo, es infinitamente escalable. O sea, eso quiere decir que si tú, el mercado o la industria en la que te estás enfocando va a estar continuamente recibiendo nuevos usuarios y estos mismos se retroalimentan a los usuarios actuales que tienen ahí o tienes la capacidad de tener un efecto en red que jale más gente, ¿no? Y, bueno, yéndonos también un poquito de las 2.0, Foursquare, ¿no? Foursquare es otra empresa que empezó con un producto totalmente de geolocalización, de georreferenciación. Y ahorita ellos venden el API de Foursquare. ¿Quiénes son sus principales clientes? Entonces, Starbucks, McDonald's, Burger King, ¿no? Todas estas grandes cadenas. Porque ellos les dan el, le dan ese, le dan acceso al API de Foursquare que este mismo representa el food traffic, ¿no? O sea, la gente a pie, ¿no? Y dónde están geolocalizadas, dónde han sido sus últimos check-ins. Y eso les permite a ellos saber si sus puntos de venta tienen, están, bueno, la capacidad que tiene cada punto de venta, ¿no? O potencial que tiene cada punto de venta. Entonces, sí tienes que ser muy, 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 es muy, es un negocio, es un modelo de negocio muy atractivo, pero muy difícil también de arrancar, ¿no? Porque si tienes el problema del chicken and egg, ¿no? O sea, tienes los datos, o sea, de las fuentes y cómo los distribuyes o los pasas, ¿no? Sí. Bueno, después tuve varios ejemplos muy interesantes de API First Companies. A mí me gustaría seguir por ahí poniendo ejemplos. A mí me gusta mucho el mundo de las DevTools o de las herramientas para desarrolladores. Entonces, voy a ir más por ese lado porque son dos ejemplos que he visto recientemente. Y para explicar, ¿no? ¿Por qué importa tanto un API para una empresa de producto? Dos ejemplos que he visto hace poco. El de FullStory, ¿no? FullStory es una plataforma que sirve para monitorizar de lo que pasa en el frontend, del lado del cliente, ¿no? Todos los cambios en las mutaciones del DOM en JavaScript son capturados y quedan almacenados para poder reproducirse en el futuro. Entonces, hay una pregunta que surge aquí, ¿no? Probablemente os la estéis haciendo. ¿Cómo captura la data FullStory del navegador del usuario? Puede hacerlo en varios navegadores. Ellos, en lugar de hacer tagging de ciertos eventos, como lo hacen, por ejemplo, otros productos de analítica basada en eventos que hemos mencionado en otros episodios del show, como puede ser Ampli, Totogupra, lo que hacen es instrumentalizar todo lo que va pasando. Es decir, para eso capturan lo que es el DOM en un punto y lo envían al backend de FullStory. Entonces, aquí es donde entra la API de MutationObserver, que es básicamente la que se encarga de detectar esos cambios en el DOM y la que permite tener un stream o un pipeline de estados y cambios que se van sucediendo en el front. Además, bueno, pues a través de FullStory puedes acceder a la consola de JavaScript y ver el network activity del usuario para ver cualquier problema que va surgiendo del lado siempre del frontend. Y es interesante porque esto, FullStory, ya directamente ha usado este API para vender su producto y ahí pondré las notas en el producto. Y luego otro producto que me he apuntado por aquí es Sourcegraph, que Sourcegraph es básicamente un proveedor de búsqueda, de código universal. Es así como ellos se describen. Básicamente mejoran mucho más los flujos de navegación de código respecto a otros IDEs. Básicamente, pues tienen integraciones. Una de ellas tiene integraciones con IDEs, con Review, CodeReviewTools y luego tienen una integración que se llama Extension API que lo que permite es crear plugins directamente dentro de Sourcegraph. Como los plugins que tú instalas en Atom o en Sublime Text, pues los permiten dentro de Sourcegraph. Y no solo dentro de Sourcegraph, también te permiten incluir estos plugins dentro de entornos como GitHub, mediante una extensión de Chrome o de Firefox. Entonces, estos son dos ejemplos que creo que pueden ayudar a entender dónde nos movemos en este uso inteligente de APIs y, bueno, no sé si tienes algún ejemplo más, Clau, pero yo creo que con esos que hemos puesto ya hacemos como una foto general de lo que es este tipo de empresas. Sí, y ahí la empresa se llamaba, se llama Belvo. Belvo es de Y Combinator. De hecho, ahí están en Barcelona. Ah, ok. Sí, sí, sí. No, yo creo que dimos buenos ejemplos. A nivel de modelo de negocio siempre es interesante, o a nivel de producto, que entiendas muy bien cómo, o sea, obviamente aquí hay una labor de ingeniería detrás muy fuerte, ¿no? Esto quiere decir que tienes que entender muy bien tus casos de uso. O sea, cómo te van a utilizar otros productos, ¿no? Cómo te vas a integrar con otras plataformas, cómo vas a integrar. Hay un tema aquí de mantenimiento. O sea, si estás pensando abrir tu API, que no es para cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque los API, o sea, los endpoints o las plataformas a las que te conectas están cambiando, pues, continuamente, ¿no? Y las cosas se rompen. Esa es la realidad, ¿no? El uptime. El uptime también es crítico. O sea, tu API tiene que estar disponible 24-7, ¿no? Hay un tema aquí, una estrategia de DevOps que tienes que tener bastante robusta, ¿no? Obviamente tienes que... Y ahorita con el tema de, sobre todo en Europa, con el tema de Data Residency, ¿no? ¿Qué significa Data Residency? Para aquellos que no han escuchado esto, es básicamente, y sobre todo es mucho en Alemania. Ellos, las empresas alemanas, sobre, obviamente, Deutsche Bank, Volkswagen, Deutsche Telekom, ¿no? Lo que quieren es que su información jamás salga de su país, ¿sí? Entonces, quiere decir que tú tienes que tener tus servicios, tus servidores, en un datacenter co-located, o co-hosted o como sea, dentro del país. AWS tiene esto, Azure tiene esto también, y esto cuesta, pero como no tienes idea, un pastonón. Entonces, si vas a ofrecer un API, y lo vas a ofrecer sobre todo a empresas de la Comunidad Europea, vas a tener que considerar el Data Residency. Eso no es opcional, sobre todo si vas de cara a B2B y vas de cara a la Enterprise. Entonces, sí es importante que mantengas muy, tengas una estrategia de DevOps muy, muy, muy robusta, ¿no? Entonces, y obviamente, aquí el CTO va a tener un trabajo 24-7, ¿no? Porque no es, pero ojo, también es la razón por la cual es infinitamente escalable. Siempre estás disponible. 24-7, ¿no? Y eso quiere decir que estás cobrando todo el día durante todo el año, ¿no? O sea, no es one-off, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que hay mucho por hacer ahí. Hay empresas de Computer Vision también que son muy buenas para esto. De hecho, yo colaboré hace ya cuatro años o tres años con Mapillary. Y ellos lo que vendían justamente también era su API. Su API a el motor de computación visual. Eso quiere decir que tú... Al motor de computación visual georreferenciado. Eso quiere decir que si yo le ponía un punto aquí en Ciudad de México, ellos me arrojaban esa información de todos los objetos que detectaron mediante las fotos de esa localidad, ¿no? Entonces, Here es otra empresa también de empresa de datos cartográficos que también ofrece APIs, ¿no? Entonces, son empresas grandes, ¿no? O sea, realmente... Sí se pueden hacer empresas. O sea, me queda clarísimo. Y bueno, quote-unquote, Mapillary lo acaba de adquirir Facebook, ¿no? Entonces... Y fue una empresa que se generó hace cinco años. Entonces, lleva tiempo también, ¿no? Pero una vez que empiezas a tener escala y efectos en red, ¿no? Es un negocio muy rentable, ¿no? Entonces, ahorita FinTech es lo que está ahorita más pujante. Creo que temas del sector salud también van a empezar a verse. Sí está muy regulado. Hay muchos temas de compliance ahí. Pero creo que son negocios muy rentables, ¿no? O sea, y creo que con este COVID se van a ir dando más a más, ¿no? Entonces, pues sí, Dani. Esa es un poquito ahí mi perspectiva y pincelada sobre temas de productos y APIs. Ok. Por si queréis entrar un poco más en detalle en la implementación y todo lo que es la construcción del API, que como has dicho, Clau, es realmente compleja. Y luego la implementación dentro del producto de plataforma también, bueno, pues se hace compleja. Pero todos estos productos que hemos mencionado tienen, hay que decirlo, buena documentación, bien explicada, con muchos casos de uso y revisan mucho, ¿no? Se ponen en el lado del usuario, en el lado del desarrollador para también advertir de los errores que se pueden encontrar. De todas maneras, quiero compartir una plataforma en la descripción que se llama Postman, que yo no la he usado en producción, pero sí en un entorno de pruebas. No es open source, pero se puede usar en el plan gratuito y sirve para gestionar y probar estas APIs, tanto en desarrollo como en producción. Mejora mucho el flujo de trabajo cuando estamos diseñando APIs y es una herramienta súper interesante que tiene todo el entorno para construir APIs, ¿no? De principio a fin. Y, bueno, para ir terminando, nos quedan unos 5 o 6 minutos. Entonces, yo diría que otro de los puntos interesantes que ha traído el desarrollo de estas empresas apicéntricas es que la fricción para empezar negocios ha bajado, ¿no? Esto lo escuchaba en un podcast de Invest Like The Best, de un partner de Benchmark muy interesante que decía que ahora mismo, gracias a todas estas empresas y sobre todo porque estas empresas están construidas sobre APIs, es más posible arrancar proyectos que antes, ¿no? Porque necesitas esfuerzo de ingeniería, pero reduces el esfuerzo de otras partes del negocio también, ¿no? Y un negocio de API al final, pues estáis viendo toda la cantidad de posibilidades que hay en la descripción. También voy a dejar otro link para que veáis las posibilidades, ¿no? De APIs a las que os podéis conectar y os hacéis una idea de los modelos también de negocio que están surgiendo a partir de aquí. A mí me viene a la cabeza porque lo he usado mucho, Zapier permite integrar varias APIs en un solo Zap. Aquí dentro de mi empresa nos ayuda mucho, por ejemplo, para conectar una herramienta de marketing como puede ser Pardot con un CRM como puede ser Salesforce a través del Oracle Service Bus, ¿no? Y, bueno, pues esto lo permite Zapier a través de APIs. Entonces, pues esto, si estás construyendo tu propio API, deberías probar cada posible caso de uso de esa API. También las que están basadas en HTTP. Puedes simplemente enviar una petición a cada endpoint y revisar el resultado. Cuida mucho la documentación, como decía Clau también, debería ser muy completa. Debería, bueno, pues deberías escribir bastantes ejemplos para que tanto código como texto porque así el desarrollador esto no tiene que dedicarle tanto tiempo a ver qué puede hacer con ese API. Ya lo puede ver directamente ahí en formato de, pues de esto, de capturas de pantalla o si puedes poner algún GIF. Es interesante también. Y, bueno, pues Clau, esto es básicamente también lo que yo traía para el show de hoy. No sé si quieres añadir algo más. Sí, a ver, creo que hoy por hoy ninguna empresa exitosa no ofrece, o sea, ninguna empresa que tenga éxito no ofrece un su API de alguna manera u otra. O abre algún dataset, ¿no? API pública, dices, ¿no? Así es, tiene un uso API pública. Entonces, es algo importante de ofrecer a tus clientes, a tus usuarios, siempre y cuando entiendas bien el caso de uso, ¿no? Donde estés agregando mucho valor, no extraer valor, sino dar valor, y después tratar de esos upselling opportunities, ¿no? Esas oportunidades de vender esos servicios relacionados a ese API. También es válido, ¿no? Es como un modelo freemium, si lo quieres llamar así. Pero es un modelo caro, porque al final, el servir, toda esa información, significa que tienes servidores y equipo, o sea, tienes servidores, infraestructura y equipo detrás dándole mantenimiento a eso, ¿no? Entonces, no es algo que nada más tú subes y ves que if you build it, they will come, ¿no? No es un field of dreams. Entonces, hay que tener, hay mucha documentación. El equipo de Twilio ha hecho un enorme y me quito el sombrero por ellos porque realmente su documentación es muy buena. Han sido como los pioneros en esta área. El equipo de Stripe, obviamente, ¿no? O sea, todos unos cracks, ¿no? Entonces, Sandrid también es muy bueno. Y pues, échenles el ojo, vayan viendo ahí qué es las buenas prácticas y aterrícenlos en su API, ¿no? Entonces, que si gustan, por favor, compartan ahí en los comentarios en YouTube o mándenos un tuitazo. Estén encantados ahí de poder darles nuestro feedback de sus APIs o darlas a conocer también. Encantadísimos de eso. Yo creo que con eso, Dani. Perfecto. Sí, ahí estamos en arroba chatsas en Twitter, en nuestras cuentas personales que también están en la descripción. Y bueno, este es el penúltimo episodio antes del verano. Ya solo nos queda uno. Hemos decidido descansar en agosto y volver, pues, con más fuerza en septiembre, con más episodios, más invitados. Ya hay algunos ahí planificados y agendados. Así que, bueno, Clau, que vaya bien la jornada laboral que te queda porque yo ya he terminado pero tú aún estás, ¿no? Ahí en medio y que tengas un buen final de semana. Igualmente, Dani, un abrazo muy fuerte a todos, que estén muy bien. Manténganse con salud, a salvo, por favor. Tapabocas, no lo dejen de utilizar. Y cuídense mucho. Adiós.